Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y tengo fantásticas noticias para todos ustedes. El próximo jueves 5 de marzo será la emisión en vivo y online de nuestro seminario Cómo evitar pérdidas graves en los mercados. Este es un producto fantástico por los siguientes motivos. Cuando nosotros comenzamos nuestro proceso de convertirnos en inversionistas o de traders, con mucha frecuencia tenemos o comenzamos teniendo el enfoque equivocado. La mayoría de las personas ponen el acento o ponen el enfoque en ganar dinero. A pesar de que no han hecho nunca inversiones y no han hecho nunca trading, a pesar de eso su primer enfoque es ganar dinero, cuando en realidad donde deberían poner el acento y aquello en lo cual deberían enfocarse es en no perder el dinero. Indiscutiblemente lo único que nos puede llevar a cualquiera de nosotros, que nos puede llevar a lograr la consistencia en los mercados, la consistencia cuando invertimos o realizamos operaciones de trading, lo único que nos permitirá llegar a la consistencia es vivir un proceso completo de aprendizaje, un proceso completo que seguramente estará plagado de errores, precisamente porque es algo que nunca hemos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal entrenamiento que nosotros deberíamos recibir y que deberíamos esforzarnos por aplicar en nuestra operativa, sobre todo cuando apenas estamos comenzando o incluso si ya llevamos algún tiempo en este negocio, pero sistemáticamente perdemos dinero. Si es así, seguramente existe algo que desconocemos o existen algunos detalles que estamos pasando por alto. El hecho es que tenemos que poner el acento en cómo evitar perder el dinero y aquí es donde está el verdadero valor de nuestro seminario, cómo evitar sufrir pérdidas graves en los mercados. Yo me he quebrado tres veces y yo sé mejor que cualquiera que si tú acabas con tu capital, si conviertes en escombros, en humo tu capital, pues definitivamente será imposible volver a los mercados y continuar probando nuestro sistema y continuar tomando decisiones, ya sea de trading o de inversión. La emisión en vivo y online de este fantástico producto será entonces el jueves 5 de marzo. Ten en cuenta lo siguiente, esto será únicamente para los primeros 30 inscritos. Estos primeros 30 inscritos se beneficiarán de una fantástica promoción de preventa que incluye lo siguiente, lo primero un reducido valor en el precio de este seminario. Si cualquiera de ustedes visita nuestro sitio de internet, experium.es y después revisan nuestra tienda virtual y buscan el valor real de nuestro seminario, cómo evitar pérdidas graves en los mercados, se darán cuenta que su valor actual es de 120 euros. Ese es el valor al cual en este momento podrías adquirir el seminario, cómo evitar pérdidas graves graves en bolsa. Con la promoción de preventa que es únicamente para los primeros 30 inscritos, este precio se reduce a 29 euros con 90. Nunca aquí en experium habíamos ofrecido la oportunidad, la fantástica oportunidad de entrenarse en temas de inversiones y de trading con un precio tan reducido. Y hacemos esto para evitar algo que frena a muchas personas y que por lo tanto no les permite desarrollar su potencial y que son las excusas. Estamos completamente seguros que con este precio las excusas serán totalmente eliminadas. Pero esto no es todo porque la promoción de preventa que repito es únicamente para los primeros 30 inscritos. Esta promoción de preventa incluye completamente gratis el acceso a nuestro seminario, cómo invertir en el mercado Forex. Si cualquiera de ustedes visita en este momento nuestro sitio de internet experium.es y después visitan la tienda virtual y después de allí buscan el seminario Forex, se encontrarán que su valor actual es de 250 euros. Este es su valor. Con la promoción de preventa lo recibes completamente gratis. Estoy completamente seguro que ninguna de ustedes querrá perderse esta oferta. Ustedes saben que tenemos medio millón de seguidores en redes sociales y creemos, sospecho que 30 inscritos se lograrán rápidamente. Te dejo el link debajo de este video. Intenta beneficiarte de esta oportunidad. Nunca aquí en Experium habíamos ofrecido un seminario, un entrenamiento de trading e inversiones con un precio tan reducido. Las excusas aquí ya no valen y además recibiendo un seminario como es el seminario Forex, que tiene un valor de 250 euros, creo que además es nuestro seminario de trading más completo. No te pierdas la oportunidad solo para los primeros 30 inscritos. El único medio de pago aceptado es con tarjeta de crédito y con tarjeta débito, utilizando el botón de Paypal. No aceptamos transferencia bancaria ni en España, ni en Colombia, ni de ninguna clase. No aceptamos giros desde el exterior. No aceptamos nada. Únicamente los pagos con tarjeta de crédito o con tarjeta débito usando el botón de Paypal que encontrarás en nuestro sitio de internet. Usa el enlace, revisa los detalles y si la propuesta de contenido para este seminario, si la oferta de valor y si la oferta económica tienen sentido para ti, te inscribes y nos vemos el 5 de marzo. Hasta pronto. ¡Gracias!